Desde el día que tú no estás aquí. Desde ese momento no eras. No sé por qué mi papá nos ha dejado así. Sin despedirse, qué pena que se fue. ¿Por qué podía ser el hombre más feliz? No creas que desde el cielo algo vas a conseguir. Solo provocas llantos y tristezas. Y desde el día en que tú no estás aquí, más te recuerdo y estás en mi cabeza. Yo quiero saber si tú vas a volver. Quiero saber. Yo quiero tenerte muy cerca. Y quiero aprender tu manera de ser. Y parecerme lo que pueda. Quiero que me escuches y si estás ahí. Papá dime si tú recuerdas. Que tu perdición fue la droga y ahí. Desde ese momento no eras. Quiero saber. Quiero saber. Dónde estará y dónde estaré. Cuando me vayas y voy a estar. Junto a mi papá y que él me proteja. Y te diré. Dios de los cielos y suplicaré. Que cuando muera yo quiero estar. Junto a mi papá y contarle las cosas. Que no le pude contar. Recuerdo tantos momentos me sirven de consuelo. Solo me quedo con toda la alegría. Busco tu estrella desvelado mirando al cielo. Con la esperanza de encontrarnos algún día. Yo quiero saber si tú vas a volver. Yo quiero saber. Yo quiero tenerte muy cerca. Y quiero aprender tu manera de ser. Y parecerme lo que pueda. Quiero que me escuches y si estás ahí. Papá dime si tú recuerdas. Que tu perdición fue la droga y ahí. Desde ese momento no era. Quiero saber. Dónde estarás y dónde estaré. Cuando me vayas y voy a estar. Junto a mi papá y que él me proteja. Y te diré. Dios de los cielos y suplicaré. Que cuando muera yo quiero estar. Junto a mi papá y contarle las cosas. Que no le pude contar. Y te diré. Dios de los cielos y suplicaré. Que cuando muera yo quiero estar. Junto a mi papá y contarle las cosas. Que no le pude contar.